Bueno, hola a todas, hoy les traigo una mini casa y bueno, que os puedo decir, es súper pequeña, ya la van a ver, pero es muy mona y muy acogedora, así que creo que os va a gustar y he puesto el vídeo súper rápido, solo dura dos minutos porque es que es tan pequeña que tarde nada en hacerla y eso, la voy a hacer así luminosa con las ventanas grandes y colores blancos y tal, y bueno, ya veréis que es así un poco juvenil porque la cama la he hecho así con rayas de colores y tal, es así como una mini casa para un estudiante o así, se podrían poner dos camas y ya pues para dos o lo que sea y es muy sencillita, solo tendrá un baño, la cocina es esto, no hay más y bueno, pues una televisión y tal y poca cosa más. La he puesto ahí abajo para aprovechar el espacio ya que no tengo mucho y nada, decorar un poco, pintar y tal, el baño aunque sea muy pequeño, me ha cabido todo, o sea, van a tener hasta bañera y la verdad es que está bastante bien para una casa tan pequeña. Aquí le he puesto cuadros para decorar porque si no decoras pues queda súper feo. Y aquí, bueno, ya está, es que el interior va a ser esto, lo que habéis visto, ahora ya es coger el tejado, que no podía poner ventanas aquí arriba, no sé por qué, ya lo investigaré. Y bueno, ya está, pintar el césped, hacer un poco de jardín, que no hay espacio para nada, pero bueno, voy a poner un poco de decoración con dos árboles así bonitos rojos. Y bueno, esto es la casa. Bueno, si os ha gustado pues dadle a me gusta y suscribiros, intentaré colgar más vídeos porque es que la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero lo voy a intentar. Así que bueno, gracias por ver el vídeo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!